Mi amor, no quería perder la oportunidad de decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te necesito y lo muy feliz que me haces. Gracias por ver el video. Tus incansables ganas de movimiento, tu cabeza loca, gracias por tu sonrisa, gracias por la familia que me aportas, gracias por cada momento que juntos disfrutamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.